Quiero que vengas pares Compárame Cuando hagas el amor con él Compárame Compárame Cuando se hagan llorar también Compárame Compárame Que aunque salga ganando Yo he perdido Si de nada valió Haberte querido Quizás a mí me sirva De elección Compárame Que ya tuve ocasión De compararte Y aunque salga ganando Yo he perdido Mi orgullo puede más Que nuestro amor Compárame Cuando estés junto a él También compárame También compárame Compárame Cuando sientas amor También compárame Compárame Que aunque salga ganando Yo he perdido Si de nada valió Si de nada valió Haberte querido Mi orgullo puede más Que nuestro amor Que nuestro amor Fue la ocasión De nada valió Quizás me sirva de elección Compárame 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 Oye mujer Compárame 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 De nada valió De nada valió Haberte querido a mí Compárame Ay dime tú ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Él o yo? Compárame 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 En un lecho de pasión También compárame 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 De nada en un lecho de Compárame